Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal Que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Siento algo tan profundo que no tiene explicación Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo rego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo rego Gracias por ver el video Si te gustó, me ayudas mucho dándole like y compartiéndolo No olvides suscribirte a mi canal Y seguirme en mis redes sociales aquí abajo Déjame un comentario y dime Qué canción te gustaría escuchar para el próximo video Yo soy Josh y seguimos haciendo más música